Música Víctor y amigos que nos están mirando, el 27 de febrero del año 2010, a nuestra zona, a nuestra comuna de Alicantén y específicamente hay loca, doado la pesca, la naturaleza nos jugó feo también y también nos tocó sufrir, nos tocó sufrir Víctor, ¿cierto? Sí, sí. La pasamos mal, ¿o no? También la pasamos mal, pero igual no fue tanto como en el norte, porque allá la gente perdió todo, solamente con lo opuesto y ayudarlos a que salgan adelante y decirles que se puede, porque nosotros también en el 2010 pasamos por algo parecido y pudimos salir adelante. Mira, Víctor tiene toda la razón, se puede, pero necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu apoyo, por eso en la comuna de Alicantén y loca estamos realizando una campaña que va a ir en ayuda a nuestros amigos del norte y vamos a estar todos juntos, ¿cierto, Víctor? Para poder ayudar. Alentar a la gente y que ayuden al norte como ellos lo ayudaron a nosotros y que sigan adelante y que sean fuertes, porque nosotros también pasamos por lo mismo y fuimos capaces de salir adelante y ser fuertes. Se puede, ¿cierto? Se puede salir adelante entonces, amigos. Amigos del norte, hoy estamos con ustedes. ¡Gracias!